qué onda gente a que no saben que los chinitos y los japoneses se van a enojar conmigo porque no saben lo que voy a hacer con el arroz en esta ocasión les traigo una receta que está bien deliciosa bien sabrosa que les va a encantar en esta ocasión vamos a aprender a hacer el arroz con leche si el arroz con leche por eso los chinitos me van a hacer jaraquire bueno no es cierto no es cierto pero bueno pues vamos a aprender a hacer el arroz con leche y van a ver que les va a quedar riquísimo lo vamos a hacer con un sabor nuez esa es la diferencia que le vamos a dar y ese toque especial a nuestro arroz con leche acompáñenme a ver los ingredientes no sin antes invitarles a que me den like en mi vídeo si les gustó que se suscriban a mi canal y compartan en sus redes sociales para que más gente aprendan a hacer este riquísimo arroz y pues no se queden nada más ustedes con la receta vamos a ver los ingredientes y para esta receta vamos a necesitar un litro de leche dos tazas y media de arroz una varita de canela agua la cantidad necesaria azúcar la cantidad necesaria y tres cucharadas de fécula de maíz en este caso vamos a utilizar sabor coco bueno como primer paso lo que vamos a hacer es en una en la lumbre ponemos bueno nuestra vasija y vamos a poner aproximadamente como vamos a utilizar dos tazas y media de arroz vamos a utilizar aproximadamente tres tazas de agua en estas tres tazas de agua vamos a aventar nuestra varita de canela y la vamos a dejar a que hierva vamos a esperar aproximadamente unos cinco minutos a que hierva y el agua tome su color y pues bueno ya tenemos aquí nuestra canela y está hirviendo vemos que ya soltó este colorcito café el colorcito de la canela ahora sí enseguida vamos a agregar el arroz el arroz debe estar previamente lavado bien enjuagadito y una vez que hayamos puesto el arroz aquí en el en el agua bueno vamos a esperar igual aproximadamente unos 10 15 minutos en lo que nuestro arroz se precoce recuerden no tiene que estar cocido debe estar precocido para poder agregarle la leche y los demás ingredientes y termina su cocción regresamos en aproximadamente unos cinco minutos pues bueno mientras se nos cuece medio cuece el arroz lo que vamos a hacer es preparar nuestra fécula de maíz en este caso como les comentaba sabor coco vamos a poner dos cucharadas de fécula de maíz no importa que se pasen no pasa nada dos cucharaditas y de la misma leche que vamos a utilizar vamos a poner un poco de leche y ahora sí aquí vamos a disolver nuestra maicena hasta que quede sin grumos y una vez lista la maicena la dejamos reposar la dejamos esperar la reservamos hasta que sea su momento de agregarla a nuestro arroz con leche y pues bueno ya una vez vamos a destapar nuestro arroz ya pasaron aproximadamente 15 minutos aquí nos damos cuenta de que ya está casi cocido vamos a agregar la leche el litro de leche recuerden que la cantidad de leche va a ser la cantidad que ustedes crean necesaria y aparte la leche el arroz con leche se hace un poquito espeso vamos a agregarle ahora nuestra maicena que ya está muy muy bien diluida tenemos aquí un cuarto de taza de azúcar vamos a agregarle para empezar la mitad ahorita la probamos y revisamos si le hace falta más o con esa suficiente y pues ahora sí ya nada más le meneamos un poquito que se nos re acomode el arroz que no se nos vaya a permazar y ahora sí bueno vamos a probar primero un arroz que tan suave está miren ya está casi listo entonces nada más vamos a dejar a que dé el hervor con la leche y pues ya va a estar casi listo regresamos en 10 minutos y pues bueno ya pasaron aquí aproximadamente unos 15 minutos de que ya soltó el hervor la leche y pues ahora sí racita este arroz ya se coció y pues vamos a probarlo miren está muy 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 calientito y pues creo que es hora de probarlo ahora sí así que vamos a disfrutar y pues bueno vamos a darle duro a nuestro arroz con leche una vez que está calientito listo pues vamos a ponerle ahorita nada más porque se me olvidaron las pasas no sé dónde quedaron pero lo que sí tenemos por aquí es un poquito de canela molida y a disfrutar y pues vamos ahora sí a ver si no me pasa como la señora de allá del rancho que me vaya a quemar pero pues aquí ya tenemos nuestro arrocito y a disfrutar buen provecho espero que lo hagan en su casa y lo disfruten con permiso mmm buenísimo y y y y y y